Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. No hay plazo que no se cumpla y llegó el turno de la rehabilitación del segundo tramo de la línea 1, mismo que será cerrado desde este miércoles 9 de noviembre a las 23 horas a partir de la estación Valderas y hasta Observatorio. Con una intensa campaña de información y difusión, folletos y módulos móviles en las estaciones que se verán afectadas, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro han avisado a los millones de usuarios que hacen uso del metro sobre los trabajos que se llevarán a cabo y así evitar confusiones. Iniciamos la segunda fase de modernización de la nueva línea 1 e informamos a nuestros usuarios que el jueves 9 de noviembre el metro cierra el tramo Salto del Agua Observatorio a partir de las 23 horas para iniciar las obras de modernización. La RTP ofrece un servicio de apoyo de Isabela Católica y Pino Suárez a Observatorio con cuatro circuitos diferentes. En el metro seguimos trabajando. Las estaciones que estarán fuera de servicio son Isabela Católica, donde únicamente se permiten descensos, Salto del Agua, que lleva cerrada desde julio del 2022, pues por ahí ingresa la maquinaria para los trabajos de remodelación, Valderas, Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla, Chapultepec, Guanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Aunque el servicio de este segundo tramo estará completamente clausurado, se han implementado rutas de apoyo del servicio RTP, el cual, con casi 200 unidades, brindará apoyo con cuatro circuitos ya implementados, tres de ellos saliendo de la estación Isabela Católica a Observatorio, a la Alameda Tacubaya y al CETRAM de Chapultepec, mientras que el cuarto recorrerá desde Valderas hasta Tacubaya. Los viajes, como en toda la red, tendrán un costo de 5 pesos y el transbordo de manera gratuita. Además, el RTP mantendrá el horario de servicio que va de las 5 a las 0 horas de lunes a viernes, los sábados de 6 a medianoche y los domingos y días festivos de 7 a 0 horas. Otro transporte que le entrará al quite de apoyo a los usuarios del metro es el Metrobús Capitalino, quien informó que contará con una ruta habilitada que formará parte de la Línea 7 y recorrerá de Tacubaya a Paseo de la Reforma. De acuerdo con Martí Batres, el jefe de gobierno capitalino, la entrega de las dos estaciones remodeladas se tiene prevista para antes del mes de septiembre del año 2024, lo que supone una entrega antes de que finalice su administración. No hay que olvidar que el jueves 9 de noviembre a las 23 horas deja de funcionar el tramo de la Línea 1 del metro de Valderas a Observatorio y habrá en apoyo a los usuarios el sistema alternativo con autobuses RTP. Cabe recalcar que estudios ya han informado que el tiempo de traslado de los usuarios se duplicará debido a los cierres, así como el de los automovilistas que sufrirán la reducción de carriles para el paso de los transportes de emergencia. Fue a finales del mes de octubre que las autoridades inauguraron, luego de un año y medio de trabajos, las operaciones en el primer tramo de la famosa Línea Rosa, mismo que va desde Pantitlán hasta Valderas. Para Infopolitano, Laura Cortés.